Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jackson Aguilar. Como siempre, es un placer, es un honor, es una bendición de parte de Dios enviarles lo que es siempre el mejor mensaje. Amigos, quiero decirles que Dios les ama. Dios les ama tanto que tan siquiera necesitan portarse bien para amarles tanto. Dios les ama tanto porque es el Padre de cada uno de nosotros. Dios se ha sacrificado por el bien nuestro, por siempre darnos lo mejor. Pero nosotros tenemos también que dar lo mejor de nosotros para nuestro Creador. Siempre dar lo nuestro, lo mejor, porque Él es lo único que quiere. Él no quiere riquezas de nosotros porque Él es el dueño de todo. Es importante que reconozcamos que nuestro Creador siempre está cerca de nosotros para cuidarnos, para protegernos, para brindarnos lo mejor de lo mejor. Pero también tenemos que reconocer que nuestro Papá Dios está cerca de nosotros. Pero si tú no lo invitas a entrar en tu hogar, a entrar en tu corazón, Él va a permanecer siempre cerca de ti, pero sin hacer nada. Imagínate tú cuando llegas a una casa, te paras a la puerta y nadie te dice pasa adelante. Tú no entras porque nadie te ha invitado a que pases, a que sigas hacia el frente. Así es nuestro Dios. Él siempre permanece cerca de nosotros. Pero no es lo mismo que tú digas, está en mi corazón, a que anda siempre conmigo. Porque Dios, como nuestro Padre que es, siempre permanece cerca de nosotros, listos para cualquier llamado que nosotros le hagamos, para cualquier momento que nosotros le digamos, Señor, entra a mi corazón, yo te recibo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Padre que eres. Entra en mí, Señor. Mi corazón te espera. Mi corazón tiene lo mejor para ti. Es lo único que tú tienes que hacer. Reconocer a nuestro Señor como el único Salvador. Dios tiene preparado siempre lo mejor para ti. Dios tiene preparado la mejor bendición para ti. Porque Él murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados para siempre darnos lo mejor. Así que, cada vez que tú piensas en tener algo especial, pídeselo a nuestro Creador porque Él siempre te va a dar lo que tú quieres. Siempre está a la expectativa de ti, listo para servirte, listo para brindarte lo que tú quieres. Amigos, quiero decirles que Dios les ama. Dios es para ti. Dios te ama, no importa como tú eres, como sea que tú eres, Él te ama y quiere siempre lo mejor para ti. Siempre va a estar para ti, porque tú eres el Hijo único para nuestro Creador. Así, amigos, que recuerda que Dios te ama y con este breve mensaje yo lo dejo. Es un placer enviarles un mensaje corto, breve, para no aburrirles. Mi nombre es Jackson Ailar, que Dios les bendiga, les brinde lo mejor y dé éxitos a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.